El campo de información, donde está la información para restaurar todo tu sistema cardiovascular es en tu mano derecha. Entonces, te concentras y ya es suficiente. Lo que pasa es que si sabes la secuencia numérica es mucho más... O sea, quiero decir, puedes no solo ir a todo el sistema, sino a ir, por ejemplo, solo al corazón. O solo a... Tengo arteriosclerosis. O tengo la válvula mitral tal cual. ¿Vale? Entonces, digamos que con la secuencia lo que haces es ir a la enfermedad o la dolencia concreta que quieres trabajar. Si no, simplemente en la mano. ¿Vale? ¿Y si quieres hacer varias? Tienes que imaginarte todos los números. ¿Varias cardiovasculares? No, no otras cosas. A lo mejor dices cardiovascular y gestivo y aprovecho y lo meto todo... Porque cada una tiene su secuencia, su... Por transgada. Su tecnología. Esta mano, la mano derecha, es solo para las cardiovasculares. Ah, vale. Solo para las cardiovasculares. Vamos a verlo. Entonces, cuando te concentras en la mano, ¿tú estás pensando que estás sanando esa parte o solo tú estás pensando en la mano? Puedes pensar en que estás sanando toda esa zona o simplemente centrarte en la mano. Es más fácil, para no dispersarte, centrarte y pensar en que estás sanando esa parte. Es decir, para controlar un poco la mente, la llevas todo el tiempo a... Estoy sanando mi corazón, estoy sanando mis venas, estoy sanando mis arterias, etcétera, etcétera. Es como una manera de mantenerlo aquí, centrado. ¿Vale? Pero si no, no pasa nada. Puedes estar simplemente centrada en tu mano. ¿Vale? Porque la información ya está en tu mano. Para eso. ¿Vale? Porque la información ya está en tu mano.